Con igual voluntad de entendimiento abordaremos la reforma de la financiación autonómica, uno de los grandes desafíos que hemos de afrontar en 2014. Escúcheme, es crucial para Asturias y es vertebral para España. El sistema de financiación no se agota en redactar una fórmula más o menos compleja. Ese polinomio será el destilado de las posibilidades de desarrollo que se conceda a cada comunidad. Y el resultado, en muy buena medida, de una determinada comprensión de España. Me habrán oído defender la reforma de la Constitución para avanzar hacia un Estado federal. Hay quien se escandaliza al oír el adjetivo. Mucho más escandaloso y grave es que un Estado autonómico, sin un Estado autonómico, se arbitren y acepten soluciones bilaterales y se propongan financiaciones a la Carta. Me remito a las últimas declaraciones que hemos conocido. Aunque con el reparto del déficit el Ministerio de Hacienda ha sentado un mal precedente, prefiero no dar por hecho que se repetirá el error y la injusticia. El criterio de mi Gobierno es conocido de sobra. Todos los españoles han de tener asegurada la igualdad en la prestación de servicios básicos. Esa premisa, que también responde a una idea clara de España, sin complejos frente a los independentistas, requiere la existencia de mecanismos poderosos de solidaridad. Para defender esos criterios, esperamos contar con otras comunidades y, en primer lugar, con el apoyo de esta Junta General. Y permítame señalar una cautela. Oiremos hablar mucho de la financiación. Habrá ruido y no podemos aturdirnos por las voces, ni por los titulares, ni por las pisas. Gracias. 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 Gracias.